¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se puso una bandera! ¡Gracias! Amiguel de salud, se ve la alzada Ven acá, papá, se ve acá Vamos a ver Vamos a ver A la gente va a la equipa, la gente es justo La gente está acá La gente es vida A la gente está en vivo A la educación Ahora A la semana A la semana A la semana A la semana A la mañana Y vamos A la semana A la semana ¡Suscríbete! 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 gracias conmigo yo te amaré por toda la vida tuyas veneré aunque el mundo unido de nuestro amor siempre conmigo siempre conmigo ahora siempre conmigo siempre conmigo siempre conmigo siempre conmigo ahí ¡Suscríbete! 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 la soltera voy a estar soltera voy a estar soltera y querida la soltería y que ser donde serán solteras la soltera y querida la soltería y que ser la soltera y que ser donde serán solteras y que serán solteras y que serán solteras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo para Mercy Para Mercy que sea de cumpleaños Felicidades A mi verde, a tu y un Mercy Para toda la gente que está grabando Vamos a saludar a toda la gente que está Conectada Así es, a través del Facebook A través de nuestra página oficial ¡Levanten la mano! ¡Dónde está la máquina que va a salir una burla! Estamos transmitiendo gente bonita Desde Magdalena, Cajamarca Así es Tenemos a todos nuestros seguidores ¿Qué tal? Para Luisito Para Lesi Un saludo para Juel Desde Arequipa Desde Tacna Para Jocelyn Para toda la gente sabrosa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en Magdalena Pesos para la gente de Tincuomaría Para Lenny de Arco ¿Para Lenny de qué? De Arco Para Ser Manaloco Tremri Para Karen Saludo para Antonio Para el noveno Colombia no quiere saludar Todos los chicos quieren saludar ¿Dónde está? ¿Dónde está el viento de San Juan? La mano arriba La gente de Chocica La gente de Chocica La gente de Chocica Su gente El público que goza al máximo pronto la mejor cumbia, la cumbia más alegre de Perú se llama Puro Bueno, vamos a cantar Si yo digo Puro Creo que no tiene premio, ¿verdad? ¿Quiere premio, sí o no? No escucho, ¿quiere premio, sí o no? Yo voy a decir bien fuerte quién quiere premio, ustedes me dicen yo, la manchita más alegre me dice yo, ¿ok? ¿Quién quiere premio? ¿Quién quiere premio? Si cantan esta canción, van a dar su premio, si cantan esta canción a todo pulmón A todo pulmón vamos a cantar entonces el éxito que viene a continuación por ese público Sabemos a mi gente que está separando al máximo Atención, atención pública de Magdalena de Cajamarca porque en estos momentos ya están pasando por cien lugares Los únicos son comisados de puro sentimiento Ya, la portátil de pura sentimiento es a las altas bolsas ¡Para la portátil de Susanati! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buenas y todo! ¡Buenas y todo! ¡Buenas y todo! ¿Dónde están los mujeres? ¡Buenas y todo! 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 ¡Sí, se sabe todo de todo! ¡Muy bien! ¡Qué bendita! ¡Buenas y todo! 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 Vamos a cantar, vamos a cantar 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 En mi casa, no sé si se va a hacer En el sitio número uno, si no me van a pedir ¡Atención! Ya están pasando por cien lugares Los únicos son boizados Si me estoy sentiendo Con esos compactos originales Son 100% originales Que se los voy a regalar Adquieran ya su contacto original de puro sentimiento A precios súper cómodos Así es, son productos realmente sensacionales Las mejores presentaciones de puro sentimiento Están aquí en ese compacto Para su póster autografiado de regalo Llévalo ahora, llévalo ya Se lo tenemos en puro la más que de linda Vamos a tirar los capaces de lo partner ¡Suscríbete! 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 No sigues queriendo No sigues que acabo No olvidaré preparación No olvidaré de poder Como eso No sigues queriendo No sigues No saying a mi brazo No para mi madre No puede ser porque Si la tierra se abrió En si no tienes al río, si no tienes al río. ¿Dónde está tu cerveza? Muy bien. Sírvete que no, sírvete que no, sírvete que no. Sírvete que no, sírvete que no. ¿Dónde está tu cerveza? O qué? Su amor, que no puedo así. Su amor, que no puedo así. ¡Gracias! 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 si te sientes orgulloso de ser peruano levanta mucho y regresa arriba si te ha ido ¡Perú en Perú! 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 Fue una botita, así que no se sienta. Recuérdeme los besos, recuérdeme los besos. Recuérdeme los besos, recuérdeme los besos. ¡Gracias! 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 ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Dona la mujer!